¿Puede un cristiano jugar fútbol? Esta es quizás la pregunta que más me hacen los jóvenes que ven este canal. Que por cierto, cada vez son más los niños, adolescentes y jóvenes que están viendo el contenido que subimos a YouTube y a Facebook. Cosa que por supuesto nos alegra muchísimo porque están aprendiendo de la palabra de Dios y desde aquí le enviamos un saludo y un fuerte abrazo para todos. Y con respecto a la pregunta, la respuesta se la vamos a dar en este video. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de que si un cristiano puede o no puede jugar fútbol. ¿Será acaso esta práctica un pecado mortal? Pero antes, me gustaría sugerirte si es primera vez que ves uno de mis videos que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Amados hermanos, aunque parezca muy difícil de creer, este tema del fútbol se ha convertido en un tema de debate dentro del pueblo de Dios. Algunos aseguran que jugar fútbol es un pecado terrible delante de los ojos de Dios. Inclusive, usan algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo este. Vamos a Isaías, el capítulo 59 y el versos 7 y 8. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Pero lo cierto, amados hermanos, es que este pasaje bíblico que acabamos de leer no tiene nada que ver con el fútbol. Este pasaje bíblico está hablando de la depravación moral y espiritual, de la disposición al pecado de la nación de Israel. Por lo tanto, estos versículos no tienen nada que ver con el fútbol ni con cualquier otro deporte. Porque para que ustedes sepan, el fútbol es sólo un deporte. Y en la palabra de Dios, no hay ni un solo versículo donde el Señor cuestione el deporte y diga que es algo malo y pecaminoso. Hay millones de cristianos en el mundo entero que practican algún tipo de deporte. Y eso, por supuesto, no lo hace a ellos pecadores en lo absoluto. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con esto. Porque hay muchos que por hacer deporte, descuidan nada más y nada menos que su vida espiritual. Por hacer deporte, faltan a los cultos. Y esto, si es algo sumamente terrible para sus vidas espirituales. Por ejemplo, si un creyente prefiere obedecer a su entrenador deportivo que a su pastor. Y por esta razón, falta a una escuela dominical para asistir a un encuentro deportivo. Esto está mal delante de los ojos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque está invirtiendo el valor de las cosas. Está ocasionando para su vida algo terrible. Porque se está alejando de las cosas de Dios por acercarse a las cosas del mundo. Y es allí donde encaja perfectamente el siguiente versículo. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 8. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Para que estemos claros, esta cita lo que quiere decir no es que hacer deporte sea malo. Sino que los beneficios del ejercicio corporal son transitorios limitados cuando se les compara con los amplios beneficios de la piedad. Lo que significa que se puede mantener una buena forma física, claro que sí. Pero mucho más importante es mantener una buena forma espiritual. Por lo tanto, jamás debemos faltar a una escuela dominical por ir a practicar fútbol. Ya que como cristianos tenemos el deber de congregarnos y no dejarlo de hacer bajo ningún concepto. Salvo por una causa de fuerza mayor. Y jugar fútbol no es para nada una causa de fuerza mayor. No es algo válido para faltar a la iglesia, por favor. Vamos a Hebreos, el capítulo 10 y el verso 25. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Así que amados hermanos, practicar fútbol o cualquier otro deporte no es para nada malo y mucho menos pecado. Pero debes establecer muy bien tus prioridades y saber que todo tiene su tiempo. Por lo tanto, mi recomendación final es que nunca comprometas el tiempo que le pertenece a Dios. Porque lo que es de Dios, es de Dios. Primero Dios y después lo demás. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Bendiciones para todos.